Rafael Rentería, al anís vocero oficial de la diócesis de Tepic, opinó que si bien es cierto, debe de existir el respeto a la libre manifestación, la que hiciera el día de ayer un grupo de ciudadanos en el vecino estado de Sinaloa para exigir la liberación del Chapo Guzmán, no debe de ser respaldada si se toma en cuenta que ante todo, primero está la justicia y la dignidad del pueblo mexicano. Cuando un delincuente como Joaquín Guzmán es detenido y es probada su criminalidad, lo único que tenemos que hacer es respetar a la justicia y sobre todo que se rezarse el daño a quien lo ha hecho daño. Él sin duda le ha hecho daño a la sociedad mexicana y a muchos países del mundo con la actividad de delincuente que tenía, él junto con su gente, y no podemos estar a favor de una persona que le está haciendo daño a la nación y a las personas, debemos de luchar por la dignificación de las personas y cuando alguien se le ofrece algo, estupefacientes a las personas, sabemos que esto hace daño, por supuesto que no podemos estar de acuerdo. Las personas que en su libre derecho de manifestar sus opiniones pidiendo que lo liberen, están en su libre derecho, por supuesto, pero también debemos de pensar que es lo que queremos para nuestra patria y buscar el bien mayor. Por lo expuesto, y tras desaprobar este tipo de manifestación, el representante de la Iglesia Católica señaló entonces, deberá de seguir prevaleciendo el bien mayor y ciudadanía no dejarse influenciar, sobre todo por nada ni nadie, si de anteponer la dignidad de las personas se trata. En este caso cabe ver cuál es el bien mayor que es lo que estamos buscando, sobre todo el respeto por la persona, por la dignidad de las personas, y no dejarnos manipular por otros grupos, esto se hace, en este caso lo estamos viendo, que son grupos que están movidos por otras personas, por otros intereses, intereses económicos, intereses de todo tipo, y así como hay otras manifestaciones, de otros momentos, con otros argumentos, pues también tenemos que tener como la cabeza fría, los pies en la tierra y distinguir a qué nos unimos y a qué no nos unimos. Más adelante refrendó su postura con relación a la liberación del Chapo, al tiempo de precisar que con la captura de este capo mexicano, no queda solucionado la problemática de la delincuencia organizada en nuestro país, que es lo más preocupante del caso, apuntó. Por supuesto que como Iglesia no estamos de acuerdo en que se libere un criminal de este tipo, pero también tenemos la claridad como Iglesia de que no por el hecho de que se haya agarrado a este delincuente, no quiere decir que ya se haya solucionado toda la problemática de delincuencia organizada que tenemos en México, todavía quedan muchos cabos sueltos, han agarrado a una de las cabezas, pero eso no quiere decir que hay solución al problema del narcotráfico que tenemos en México.